No voy a dejar de soñar, aunque viví en aquella oscuridad Y aunque era imposible logré escapar, puse primero a ti mi libertad Es la historia que hay que contar, no me conocen, no saben mi verdad No soy nadie, solo quiero cantar, al mundo le hace falta mi llena Y hoy es valiente mi corazón, me quiero y así lo decido yo No sé qué camino hay detrás de aquí, hoy sé lo que valgo por fin Volando aquí dentro de mí Me encanta, le encanta, le encanta Que eso no me encanta Que eso no me encanta Que eso no me encanta ¿Quieres?